en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que has querido que tu mártir Santa Águeda sea invocada como especial abogada de las mujeres que sufren cáncer de mama. En tu clemencia y bondad, que supera toda razón humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos por mediación de esta gran santa. Te doy gracias por tu compasión y te pido que nos asistas con tu misericordia. Concédenos que los ruegos y méritos de Santa Águeda ayuden a tantas almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer de mama. Te encomiendo en especial a esta persona. Di su nombre completo. Dígnate a escuchar nuestras súplicas y concédenos imitar a Santa Águeda en la fortaleza, en la constancia y en la resignación, para que como ella podamos merecer un día la recompensa de la gloria donde vives y reinas. Amén.